Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del empresario pequeño y mediano que por alguna razón o por otra decidió vender la empresa, decidió vender la joya de la abuela. Él con su familia, con sus hijos, con sus primos, a veces porque ya son muchos y entonces la matriz empresa-familia no da porque ya es mucha familia, muchos socios y la empresa no les da ni para pagar un sueldo mínimo, ningún dividendo desde ya. Entonces por muchas razones busca vender la empresa. Y entonces la búsqueda de la venta de la empresa implica un proceso que se inicia y que es muy importante saber que quizás sea un proceso que encaremos una sola vez en la vida y que nos tiene que salir bien. Porque si no, nos podemos comprar el infarto. A veces uno se cree que vender la empresa es firmar un contrato y se terminó. Y es uno de los procesos más complejos que puede enfrentar el empresario y particularmente mediano y pequeño que no se dedica a comprar y vender empresas habitualmente. Qué importante es entonces saber cómo va a ser la operación, qué cuestiones importantes hay. Hay mucho de abogados, hay mucho de contadores, hay muchos asesores, hay muchas personas que se meten en el medio, nos pueden hacer creer que esto es muy fácil y que ya vamos a cobrar X cantidad de plata y después empiezan los problemas. Qué importante es asesorarse bien. Voy a vender el 100%, voy a vender el control, voy a vender una minoría, me voy a generar un socio molesto, me van a invertir en la compañía. Hay muchísimos contratos que van a estar dando vuelta. Hay un comprador que a lo mejor es extranjero, entran a jugar culturas diferentes, zonas horarias diferentes, sistemas legales diferentes. Qué importante es generar confianza, rodearse de buenos asesores, conocedores de la industria, por ejemplo. Por ejemplo, si somos el vendedor, ordenar nuestra empresa para la venta, vestir a la novia, porque si no preparamos la empresa para la venta, es como cuando no pintamos el auto y le hacemos chapa y pintura para ponerlo lindo. Y esto puede generarnos muchos problemas después. Una vez vino a verme un empresario que me dijo vendí la empresa no sé cuántos millones de dólares y me quiero morir. Y le digo, a mí me hubiera encantado haber vendido la empresa en tantos millones de dólares. Y cuando leí los contratos de venta, me doy cuenta que había vendido no la empresa, sino su libertad condicional. Había quedado atado con garantías, con responsabilidades penales como presidente y esas cosas son muy peligrosas. Por lo cual, el consejo acá es, si nos tientan con vender la joya de la abuela, si se nos da la oportunidad de la vida, si se nos aplica aquello de que el tren pasa una sola vez, está muy bien, vistamos a la novia, asesorémonos bien y no llamemos a los abogados y a los contadores cuando la transacción ya ha empezado. Que no nos vendan que la empresa ya se vendió de antemano. Recién tomamos el champagne y fuimos el habano cuando hayamos cerrado la operación. Y eso puede llevar meses. Es un tema muy importante para prevenir y planificar la posible incorporación de un socio o de la venta total de nuestra empresa familiar.